Tiene que hacer modificaciones ya el equipo Defensor Sporting, sobre todo alguien que colabora ahí en el mediocampo, un delantero que la manda a guardar, te digo que Cambon para mí tiene que entrar ya, o el Chino Navarro, ¿no? Vengo Canas, es Navarro. Bueno, ya lo estábamos pidiendo y puede venir, ¿eh? Avanza Gassi que está jugando bien partido, mirá que linda la Gassi, se metió en el área y le pega el arco, ¡GOL! 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 De Defensor Sporting, golazo, golazo de Agassi, entró aludiendo por el sector derecho, cambió de pierna y le pegó, una jugada monumental, un latigazo que tocó el pibe, era la figura del partido y se mandó un golazo, Defensor Sporting 1, Cerro Largo 0, ¡AGASSi! ¡Y la figura del partido! Y llegó el primer gol de una vez por todas, pero qué bien, Agassi, qué bien, ¿eh? Decidió del cambio de frente, la paró espectacularmente, la cambió de pierna, se sacó de encima a su marcador, definió con categoría el jugador que más peligro tenía, el jugador que más llamaba la atención y era más alerta en la zona defensiva de Cerro Largo. Merecido, Defensor gana por 1 a 0, Agassi, ha sido quien más se ha destacado de forma merecida, concreta el primer tanto, no es posición adelantada, recibió habilitado el jugador Violeta, se pone en ventaja el Defensor Sporting Club, vamos a ver de acá adelante si motiva esto, la reacción del Arachang cuando se vienen cambios en el elenco Violeta. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Le van a adelantarse dentro, le pegan al arco, la pelota rebota, está en el área, le pegan al arco y Nahuel Furtado le pegó, rebotó y es córner, había sacado la pelota con una mano Dufur me parece. ¿Cómo la sacó Dufur? Sí, con una mano después rebotó, pudo haber sido el empate, está sufriendo Defensor, podría haberlo liquidado antes y ahora lo sufre. Amigas, amigos, córner para el equipo Arachang, lindo partido en esta segunda parte, va en el ojito, quiere liquidar el partido Defensor, lo quiere empatar el equipo de Cerro Largo, córner a favor del equipo Arachang, el equipo de Cerro Largo, están todos arriba, hay revisión bar de algo, ahora dicen que levanta el centro, levanta el centro, se cayó un hombre, saca la pelota del equipo Defensor, se queda Dufur y va a sacar Largo, saca Largo, saca Largo, le dicen, y sacó Largo nomás. Y se manda creo que Pérez, son cuatro contra dos, si la cruza puede estar, si la cruza puede estar, se le dio para Anderson Duarte, engancha a Andres, se le pega a Largo, gol. Gol, lazo, gol, lazo, gol, lazo, gol, lazo, gol, lazo, gol. son Duarte, impresionante cuando agarró la pelota ya sabía que la iba a colgar en un ángulo, amigas amigos, que exquisitez que definición que manera de definir, que manera sutil de definir un partido era rápido y lo convirtió Duarte amigas, amigos Defensor Sporting 2 Cerro Largo 0 Golazo Para eso entró Anderson Duarte la velocidad, la definición la categoría del juvenil campeón del mundo aprovechó de una vez por todas Defensor y liquida todo en una contra perfecta, bien manejada con el pase preciso, con el enganche perfecto le quedó divina, para la derecha definió espectacular, Anderson Duarte y Defensor que se pone 2 a 0 y se lleva el partido de forma merecida Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha Para eso revolucion989.com.ar Revolucion989.com.ar